Música Imagen de archivo, Marley, en una de las ediciones anteriores de, Minuto para ganar, el programa que volverá a conducir desde el lunes, por Telefe. Foto, Lucía Merle. Foto, Lucía Merle. El último lunes 14 de enero volverá a la pantalla por Telefe con, Minuto para ganar, se enfureció cuando llegó a los estudios de la emisora para los ensayos del programa y descubrió que no iban a empezar a horario debido a un protocolo de seguridad que se estaba desarrollando en ese momento. Imagen de archivo, Marley. En una de las anteriores ediciones de, Minuto para ganar, el ciclo que regresa a Telefe el lunes 14 de enero a las 21,30. Sin dudarlo ni un minuto, Marley descargó su enojo en Twitter y hasta tiró un insulto contra Telefe. Esto escribió el conductor en la mencionada red social, me despierto a las 8 de la mañana para prepararme para trabajar, dejo a mi hijo que llora porque me voy, llego a trabajar y están haciendo un simulacro de evacuación. Genios. Genios. L.P.M.Q.L.P. Me despierto a las 8 de la mañana para prepararme para trabajar, dejo a mi hijo que llora porque me voy, llego a trabajar y están haciendo un simulacro de evacuación. Genios. Vine al pedo. L.P.M.Q.L.P. Marley. Ale. W.I.E.B. Arroba Marley barra baja ok. Januario 8, 2019. Un rato después, Marley se siguió quejando en Twitter del madrugón que tuvo que tener para, finalmente, no poder comenzar a horario su trabajo en Telefe. Y la cara de sueño sigue sin irse. Marley. Ale. W.I.E.B. Arroba Marley barra baja ok. Januario 8, 2019. ¿Quién me pega un cachetazo así me despierto? Marley. Ale. W.I.E.B. Arroba Marley barra baja ok. Januario 8, 2019. Luego ya más tranquilo. Marley recuperó su tono habitual en Twitter, donde se divirtió mostrando lo que hacía en el camarín de Susana Jiménez, que le prestó Telefe. Y enseguida, pasó a promocionar su programa de juegos que comenzará una nueva temporada el lunes a las 21,30. En otro orden de cosas, Marley tuvo una linda sorpresa y también la compartió con sus seguidores en la red social. Sus pequeños sobrinos Ulises y Felipe fueron a visitarlo a los ensayos de Minuto para Ganar. Así lo expresó el conductor.